En este ejercicio contamos con el punto, contamos con el punto 5, menos 3 y con la pendiente 9 séptimos, vamos a sustituir valores, recordando que este tiene coordenadas x1, y1, porque es considerado como punto 1, vamos a sustituir valores, no tengo el valor de y, entonces se queda así, menos, que es el de la fórmula, ¿cuánto vale y1? y1 vale menos 3, entonces voy a poner menos 3, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente vale 9 séptimos, eso es lo que dice que aquí pongamos ese 9 séptimos, no tengo el valor de x, se queda igual, menos, que es el de la fórmula, ¿cuánto vale x1? vale 5, ahora vamos a quitar los paréntesis de adentro, haciendo la operación con estos signos, y esta quedaría menos por menos más, y queda el 3, esto es igual a, todo este se queda igual, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ya hice la operación de signos, aquí se queda entre paréntesis y aquí entre paréntesis, pero que sucede cuando la pendiente es fracción, pudiéramos multiplicar esta fracción por este x, y esta fracción por este menos 5 nos va a dar una fracción, pero podemos utilizar aquí otro recurso, o otra forma de resolverlo de una manera más rápida, el 9 numerador va a multiplicar aquí, y el 7 va a multiplicar acá, siempre, como ambos son positivos, porque es más por más, me daría más, entonces ambos van a ser positivos, y procedemos a hacer la multiplicación, 7 por y, 7y, recordemos que ambos tienen signo más, más por más, más, 7 por 3, 21, 9 por x, 9x, más por menos, menos, 9 por 5, 45, y, como estamos buscando la ecuación general, que es esta, vamos a agrupar todos los términos del lado izquierdo, y lo vamos a igualar a 0, entonces, los vamos a ordenar de una vez, primero van las x, luego las x, luego las y, y luego los números, entonces, este 9x, tiene signo positivo, lo vamos a pasar para acá, como signo negativo, está mal dicho que pasa, que simplemente se pasa, pero bueno, eso ya se explicó en otro video, el y, es el que vamos a acomodar ahora, ya está, ya está de este lado, y quedaría como, tiene signo positivo, y se queda como 7y, ahora aquí vamos a ubicar a los números después, primero va al 21, menos, va a pasar como más, con signo positivo, y quedaría 45, y todo igualado a 0, ahora aquí en este paso vamos a agrupar términos semejantes, los únicos términos semejantes son estos dos, porque no hay nada con otra x, nada con y, y quedaría así, hacemos la suma de estos dos, 21 más 45, nos da 66, todo igualado a 0, aquí ya tenemos la ecuación general, pero aquí podemos observar algo, que la x nunca debe de quedar con el coeficiente negativo, cuando eso sucede, lo que hacemos es, cambiarle el signo a positivo, y como hacemos eso, multiplicamos toda la ecuación por menos 1, y quedaría, menos por menos, más, 1 por 9, 9x, menos por más, menos, 1 por 7, 7y, menos por más, menos, 1 por 66, 66, y 1 por 0, 0, es decir, si se dan cuenta, todos cambian sus signos, este negativo a positivo, positivo a negativo, positivo a negativo, y esta es la ecuación general.